El alcalde de Tarsis, el socialista Lorenzo Gómez, ha lamentado que el ayuntamiento de la localidad siga en lo que ha denominado como el limbo después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía haya paralizado cautelarmente el expediente de segregación del municipio Matriz de Alosno. Gómez lo ha dicho en el programa contraportada de Canal Costa Televisión. Es una de las cosas que me preocupa y que además más perjuicio vemos que está originando para los vecinos de Tarsis porque hoy en día no sabemos si somos gestora municipal, si tenemos ayuntamiento como tal, no sabemos si tenemos que regirnos por la entidad local y tenemos una junta vecinal. Hay administraciones que nos tratan de una manera, otras que nos tratan de otra. Esta situación afecta sobre todo al tema económico. Mi secretaria que es interventora no sabe ahora mismo qué presupuesto elaborar, no sabe si vas a contar o vas a manejar unas cantidades o vas a manejar otras. Contratos que se han firmado, acuerdos que se han tomado, no sabemos exactamente en qué línea vamos a seguir. Los vecinos de Tarsis se manifestaron semanas atrás en Sevilla, a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para pedir que la segregación sea una pronta realidad después de décadas de lucha en este sentido. ¡Gracias! ¡Gracias!